Mi respeto, ¿cómo estás? Bien, bien, caballo. Saludos, buenas. Gracias. Escúcheme la tardanza, es que usted sabe lo que trabajaba en periódico, no nos gobernamos. Eso lo sé yo. Yo ahorita tengo que hacer otro show porque no lo grabaron bien, tengo que salir de ahí para... Ah, exacto, sí. Hay múltiples compromisos en todos los lados. Señores, con nosotros Ossi Guillén, venezolano, novato del año, estuvo en Grandes Ligas, el manager campeón de Colombia Blanca de Chicago, nuestro invitado en este live del Círculo de Grandes Ligas aquí con nosotros. Y obviamente, Ossi, hubo una controversia y es el tema que nos une y yo agradezco el respeto suyo para conversar el tema con un servidor, ¿verdad? De las cosas claras como tienen que ser. Y obviamente, yo siempre digo, todo el mundo tiene una opinión, pero hubo una controversia con algo que usted habló en un show con relación a David Ortiz. Entonces, yo quiero escuchar su versión de los hechos, las cosas como son, la realidad de eso y una conversación aquí entre amigos, diáfana y abierta sin tema alguno. Bueno, el motivo es que yo te... Obviamente, yo estoy empezando esta carrera, ya que tú eres un veterano en esta. Fue una cosa que, de paso, no la he visto. Porque nosotros estamos hablando de David en el show de nosotros, de los guillenes, en YouTube, de eso. Cuando empezaron a hablarme, me llaman unos amigos míos, además lo puedo decir con nombres. Me llamó, primero me llama David Concepción y me dice que José Rijo necesita mi número. Y yo que quiera para invitarme a jugar golf. Caballo, empezamos a hablar muy bien. ¿Qué pasó con Ortizio? Con David, no sé. No, pero que... No, no, caballo de mi boca, no. Yo soy un hombre muy serio, un hombre que he respetado, un hombre que siempre digo la verdad en el béisbol. Quieran o no quieran. Y te llaman el tipo, yo tengo un hombre serio de los dominicanos, pues respeto mucho que conozco de ese medio. A ti, a Enriquito, Rojas, tipos serios. Gracias. Yo creo que Enrique... Vamos a decir, Ossi, vamos a decir que somos responsables. A mí la palabra serio no me gusta, porque hay mucha gente que se escude en eso. A mí me preguntan, Jansen, ¿tú eres serio o no? Yo soy responsable. Lo que yo asumo, trato de cumplirlo. Si me equivoqué, me equivoqué. Y si fallé, fallé. Y si lo hice, cumplí. Entonces, me cayó eso un poco incómodo porque empezamos a buscar. Estamos hablando de una figura. Estamos hablando de un personaje que a mí no me importa. Puede ser de la luna, de Australia, donde sea. Un personaje que al béisbol se le arrodilla. Porque no es lo mismo ser Big Papi que ser Pujol. Pujol es... Nació en otra ocasión, no sé de quién es Pujol. ¿Papel o helado? De cariño. No, ese no es papel o helado. Ese es el dueño de la fábrica, la vaina es esa. Ok, ok, ok. Pero de cariño, de respeto. De admiración. Cosa que no admiro a Pujol porque nunca lo vi jugando. Nunca hemos tenido un... O sea, no hemos saludado porque lo conozco. Pero el respeto, el cariño, el amor que yo le tengo a mi papi es una cosa muy especial. Ok. Luego, cuando yo estoy buscando con mis hijos, ¿qué pasó? Pues me cayó muy mal, me cayó malísimo esto. Yo no sé, hombre, que me pido perdón, no me arrepiento. Lo que sí lo dije, y el que le gustó, le gustó, que no le gustó, yo no veo de ellos. Pero tratándose de este personaje querido por mí. Y tengo pan a la melaza, a Bonifacio, a un montón de dominicanos. Pero mi papi es aparte, como en todas partes. Mira, tu nombre nombra a mi papi en cualquier medio de... En el béisbol. Y todo el mundo... Uf, nadie te va a hablar mal de mi papi. Nadie. En el béisbol. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me dicen eso, me cae mal, me cae hasta... Bueno, yo mardí hasta... ¿Qué es esto? Primero, yo no soy pelotero. Ya yo no soy manager. Ya yo soy un hombre de prensa. Si fuera hecho eso mi papi, yo mismo te estoy diciendo sí, sí, sí lo dije. Y por qué no es por esto, por esto, por esto, por lo que sea, te invento. Ahorita estaba viendo yo un programa americano en East East, ¿verdad? Es 60. Y vieron muchos peloteros dándole en la cara a mi papi. ¿Por qué esto? ¿Por qué este? ¿Por qué este no? Y yo estoy aquí tranquilo pensando del... Yo ni sabía de eso. Bueno, total fue que editaron mal, o no sé cómo lo editaron en La Vida a Béisbol, que ya no pertenece ahorita. Por lo momento no pertenece a él. Pero te llamo a ti. Le dije a un hijo mío, verga. Llama a Janssen, porque es un tipo serio, un tipo que todo el mundo lo quiere, un tipo que va a decir la vaina como es, como soy yo. Y bueno, el que se le ocurra hablar o decir. Lo siguiente está diciendo que mi papi no ha sido la fama. Yo tengo que estar en droga, nunca lo he usado, o tengo que estar enlunado. Porque sea quien sea, y es más, tú no tienes que salir de béisbol para que mi papi sea hijo de la fama. No tienes que salir de béisbol, no tienes que estar metido en la pelota. Segundo, la opinión mía fue después que pisé lo que pasó en el programa nuevo con mis hijos, que le dije, wow, no creo que mi papi iba a ser en la primera votación. ¿Por qué? Porque yo he visto mejores peloteros con mejores números que no han sido en la primera votación. Le pusimos a hablar a mis hijos y yo. Pero eso fue en el segundo show que él decía, pero si nosotros no hablamos nada de mi papi. Entonces empezaron a investigar, era un show que se hizo yo no sé cuándo. Y yo me puse a pensar, oye, pero acá, la gente puede ser tan ignorante, tan mala fe. Yo no soy, yo no soy monedita de oro, ¿verdad? Porque yo me lo he buscado, me lo he ganado, pero siempre he dicho las cosas claras. Pero cuando me incomodó mucho, 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 me incomodó mucho de decir, y que me llamen mis amigos dominicanos, es más, yo no sé por qué no me llamó ni Enriquito Roja, ni Ernesto, que me conocen de verdad. A lo mejor dijeron, no, estos están agarrando esto de chencha. Y primero me apenó, me avergonzó, que cómo es posible que mucha gente, si me conocen o no, van a pensar que yo, que soy un hombre de béisbol, que conozco más la pelota que muchísimo, voy a decir que mi papi no merece estar en la fama. O sea, hay que ser ignorante, loco, estúpido, o creer que yo estoy loco. O sea, loco, ignorante, envidioso, celoso, no sé. Y también dije, también dije, que nosotros estábamos en un momento muy diferente, por lo menos tu persona, Enrique Roja, que tiene que votar, porque si nosotros decimos una cosa, que este, porque este no está y este está, este no está, porque este es venezolano, porque el es puertorriqueño, que tú odias a los dominicanos, que odio a los dominicanos, si hay peloteros con que yo me... Yo hablo todos los días con la melaza, todos los días, estaba metido por allá por un monte, por Haití, no Haití, por allá, por donde están los árabes, ¿qué haces tú por allá, loco? Estaba buscando mangú. O sea, hablo con el conquifazo, hablo todos los días con él. Entonces, eso es cosa que, primero, me dio sentimiento, me dio sentimiento porque yo... Perdón, Josi, pero perdón, una pregunta. O sea, lo que... Usted dice que eso lo editaron mal y que trajeron de otro programa para ponerlo en el que ustedes realizaron. No, no, ese es el que yo creía, el que yo creía, que están hablando del programa que yo tengo con mis hijos, que ahora le cambiaron el nombre, que ya no está en el programa de... ¿Cómo se llama el show este? De la vida de béisbol. Ok. Entonces, cuando dijeron, no, eso lo hablaron en la vida. Sí, yo nunca he hablado, yo no me acuerdo de hablar de David en la vida. Que fue el mismo programa, que eso sí lo dije yo, yo lo dije de... De Yemi Mercedes. Ok. Yo sí lo dije, sí, y lo mantengo, y lo cumplo, y lo decido, y se lo pongo a la gente en la cara para ver si es verdad. Primero, te voy a cambiar el tema un rapidito, o sea, no porque yo estoy hablando de David, hombre que se tiene que respetar, amar, querer. Son tantas cosas que los números... Es más, yo creo que David Ortiz va a entrar en la primera votación porque es David Ortiz. Porque todo el mundo en Estados Unidos, en Colombia, en Puerto Rico, en Dominicana, aman a ese negro, lo aman, lo respetan, lo quieren. Aparte de su bate, personalmente lo quieren. Entonces, yo lo que estoy ahí es que no creo que la gente sea tan ignorante de que yo decir que David no va a ser mejor de la fama. Primero, no vivo de esto. Segundo, yo soy una persona de gol. Tercero, si los dominicanos piensan en eso, no le voy a decir, me perdonen porque no tengo nada que perdonar, me voy a decir nada malo. Si me creen que yo soy tan bruto, tan ignorante en el béisbol, para ellos esas palabras, Dios se los va a llevar porque eso es mentira. Ahora, yo sí, yo sí, ponen una cosa con otra, ¿tú me entiendes? Ok. Ponen una cosa contra. Lo de Jermín, sí, a ese muchacho yo le entiendes. Es más, Mercedes es famoso aquí en Chicago por lo que hizo. Wow. Por lo que hizo es, eso no lo ha dicho nadie en la historia, eso es que históricamente he puesto. Son el que quitasen. Nada. El que le dio más bomba a ese muchachito fue yo, o si Guillén, aquí en Chicago. Y esos dominicanos que dieron que yo he hablado más, a él, véngase para Chicago para que vean quién habló lo mejor de ese muchacho. Lo mejor, le hice camisas, le mandé así una hamburguesa, le llamaba The Germinator Hamburger, y en el momento que él es gordo, come hamburguesa, que mucha gente lo malinterpretó, incluyendo a mi pana Julio Franco, que empezó a hablar bofetada de estupideces ahí, que yo, que no, 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 no. Si ellos están en Chicago, ellos saben el por qué. Yo le dije a él, come hamburguesa. Porque en el show de nosotros estábamos comiendo hamburguesa. La hamburguesa la pusieron en nombre de él. De Jamie Nader Hamburger. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es tu? Entonces, yo le dije, sí, lo hago entrevista. Le hago entrevista. Me pagaron para que le hiciera entrevista. De paso, dije, yo no voy a las nueve de la mañana, un sitio de... No. En inglés, español, lo doblatré, es más, dominicano. Le voy a ir para el consulado de Dominicana, mandárselo para que se lo mande, para que todo el mundo lo vea en rueda de prensa. Y cuando, las palabras mías, le caieron encima al manager, le dijeron desde el horro, en el horro yo me metí en problemas, pues yo me estaba riendo con Frank Thomas, de que cuando dejo el horro yo riéndome, 10 a 1, y luego a Frank, ¿y qué eso no importa? Cuando uno pone un tipo de pichaje ahí, es para que le den palo, para terminar el juego. Entonces, pero cuando empezó la gente, que yo llamé a Jerminero, a Jerminero Gordo, bueno, primero, Jerminero no es flaco. Le gusta a quien le guste, no es flaco. Gordo no fue para faltarle respeto. Y aparte de eso, cuando yo le dije, comí hamburguesa, fucking cheeseburger eater, porque eso estaba nosotros, en el pregame show, de nosotros todos los días. Entonces, es para que la gente vaya medio entendiendo, en tu país, mi país, que lo adoro y lo respeto, de muchas cosas, que no son. Pero quizás, oh sí, quizás, quizás usted no ha pensado de que, no es lo que usted dice, sino cómo lo dice. Puede ser, puede ser. Ahora, yo, no es como lo diga, es como que la gente lo interpreta, porque si tú me estás viendo, como estoy hablando ahorita, y no me están viendo, sino oyendo, la gente dice, pero otra vez te voy a hablar de Mercedes, y le está diciendo, come hamburguesa otra vez. Y yo, pero yo siempre he sido así, siempre, yo siempre he sido así. Pero el punto, que si tú lo ves bien, tú lo ves bien, aparte de eso, ahora la gente no me puede ver a mí, como siguen el pelotero, como siguen el macho, ahora yo estoy en otro lado, al menos que no me pongo el uniforme otra vez, que es de la prensa, que tengo mucho tiempo ya, aprendiendo, hablando, las cosas que yo veo, las cosas que no veo, tengo un show nuevo con mis hijos, que ahora sí me gusta más, porque uno puede hablar las cosas, más en concreto, más en concreto, entonces, me da hasta risa, porque yo le digo, wow, y yo, pero de David Ortiz, yo puedo decir cosas, de muchos dominicanos, muchos, buenas, y malas, porque, nadie es perfecto, no todo el mundo, te tiene que caer bien a ti, millones, entonces, ahora, yo, yo te estoy ocurriendo a ti, no es para pedirle perdón a los americanos, pero no tengo por qué, yo soy periodista ahora, segundo, porque no, llegué a decir eso, no, usted, usted dijo que era posible, que si David, que David no entrar en primera ronda, por casos anteriores, no, yo dije, yo dije, David no debiera entrar en la primera ronda, ok, por peloteros, que han puesto números similares, que David, y no han pasado en primera ronda, y no han pasado en primera ronda, hay muchos mejores peloteros que David, y no han pasado en primera ronda, muchos mejores, ok, ok, si David pase en primera ronda, nosotros, yo, yo me siento orgulloso, por, por conocerlo, no te decir que mi padre, por conocer a David, y haber jugado contra él, y haber jugado contra él, como pelotero, y como manager, para mí es un orgullo, pues lo vi crecer, yo vi a David cuando David era muerto, cuando ese hombre empezó a hacer lo que hizo en el gol, eso es que quitarse la gorra a caballo, pues eso no se hace así de un día para otro, eso no es así que no, no, y cuando empezó a decir, bueno señores, hay videos míos, burlándome de él, yo riendo, yo sé que la gente se pone, bueno, la gente dice lo que quiere oír, y oye lo que quiere oír, y habla lo que quiere hablar, pero de David, no, antes más, yo le dije a la rija, yo ya me río, yo le dije a la rija, yo vea que es lo que, no, no, aquí también le dije a David, si tiene algo, ¿por qué? No, porque si lo fuera dicho, lo respondo igual, y te diré en tu cara, es porque yo no creo, ok, si lo fuera dicho, te lo digo a ti en tu cara, pues yo no tengo nada que, yo no vivo de esto, pero, cosas que yo esté de boca en boca, la gente hablando de mí, por cosas que ellos están inventando porquería, y no son efectos, no son bromas, para mí, primero, e ignorarlas, como lo pensé, que piensen, que piensen, el muerto mío, me estaba hablando acá atrás, y yo tenía una reunión con mis hijos, y dije, búscame, al hijo, necesito, el número de Janssen, yo fuera a llamar a Enriquito, yo fuera a llamar a Enriquito Roja, Enrique, ponte para ti, buscame a fulanito, y llegó el hijo mío menor, y te contactó, ¿por qué? Porque creo que, yo sé que era un tipo serio, honesto, con una creencia, muy importante en tu país, y no solamente en tu país, en el béisbol, en todo el béisbol de Latinoamérica, en el béisbol de Estados Unidos, en todo, eres una persona importante, entonces, de lo que, de lo que yo pueda decir, a ti, a otro, eso lo puedo decir yo, y ya, pero eso de, 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 de faltarle un respeto, a una persona, que le tengo tanto cariño, aprecio, y admiro, que yo no admiro mucho pelotero, ni muchas personas en mi vida, no, yo admiro a la mujer mía, que se ha calado todas las vainas mías, como un sillo, yo no admiro pelotero, y yo, ¿habló, habló, si Guillén, con, con David Ortiz, no te comunicas con él? No, no creo que, no sé si, porque, si David, si David, me conoce, no necesito hacerlo, ¿no? Igual es esta misma pulquería, que es la Fidel, que la vaina, cuando, a mí no me llamaron ninguno, no me llamó ni Contreras, ni me llamó, ni me llamó, eh, el Duque, ¿por qué? Pues ellos saben que, ellos saben quién soy yo, sino, que era eso por un lado, eso es lo mismo, ahora, te llamo a ti, porque yo sé, pues yo puedo llamar a otro, a otra persona, pero, no confío, ni, no sé, en, en tu país, en quién era la persona más adecuada, porque obviamente, muchos periodistas buenos, no los conozco, pero sí. No, no, yo tengo, yo tengo, yo tengo excelentes colegas, muy buenos todos, brillantes, que yo los respeto, y yo valoro la oportunidad de conversar con usted, pero, o sea, yo, cualquier, yo sé que el mensaje con mis colegas iba a llegar, independientemente de eso. Óyeme, y no es la primera vez que, que hablamos por, por esta vía. Es así, eso es verdad, me consta, me consta, estamos claros. Y mira que yo soy Duranel, yo con un uniforme puesto soy el hijo, su maldita madre es más grande que ha dado el mundo. Cuando yo hablo, yo cuando hablo con estas camisas puestas, yo soy diferente, cuando con un uniforme, yo soy el hombre, el desgraciado de la pelota. Ok, porque así, esa es mi manera de ser, pero me da, me da broma, y que la gente diga, huevo, que, 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 que es esto, que fuerte, primero, no soy ignorante, porque soy ignorante, de que alguien, que uno que haya durado tanto tiempo en el béisbol, diga eso de David, si para otro es un orgullo, si para otro es un honor, un honor, para que sea latinoamericano, es un honor, especialmente si tú lo viste crecer, si lo viste ver, si lo viste hasta retirarse, entonces, entonces, no, no veo, hay que, no estoy diciendo, una manera de, 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 de tutear, de, de hablar, de, de poner cosas, en, en tus bocas, y, ojo, respeto, a la gente, ¿qué está opinando eso de mí? Es el problema de cada quien, es el problema de cómo. Hay, 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 hay un sentir, o si, por H o por R, y lo digo porque lo he leído, y yo quiero saber su parecer al respecto, de que, de que usted, a veces suena antidominicano, es una palabra, es una palabra fuerte, pero tengo que hacerle la pregunta, porque quien debe, quien debe contestarlo es usted, claro, ¿que yo soy antidominicano? Bueno, mira, compadre, yo te, si yo te lo digo, la gente va a creer lo que sea, pregúntaselo, al dominicano que es un jugador conmigo, como pelotero, y como dirigente, pregúntas, si tienes que hacerle tú la pregunta, a ellos, pues yo te puedo decir, como yo soy dominicano, si me la paso allá, si uno de los países, una de las personas que me ha enseñado más en la vida, de lo que, yo lo que hago es robarme el dinero ahora, ¿qué hace o si robándome plata, hablando mal de la gente, hablando bien de la gente, es el Néstor Jerez, Enriquito Roja, más dominicano que eso no hay, esos son más dominicanos que una tambora, Orgullo Nuestro los dos, no, 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 son más dominicanos que una tambora, y andan por ellos para arriba y para abajo, y critican a los dominicanos, como critican a un venezolano, como lo alaban, como lo, o sea, esos no están con pan de piquito, eso es así, igual que usted, entonces, cuando a mí me dicen, que yo soy antidominicano, a mí me da esta risa, una risa impresionante, impresionante me da risa, porque digo, que me han hecho los dominicanos a mí, o que yo le he hecho a los dominicanos, by the way, conozco mucho el mundo, se lo puedo preguntar a los dominicanos que conozco, cuando me preguntan a mí, en inglés, quiero ir de vacaciones, que tú me recomiendas, yo no digo Venezuela, yo creo que el mejor lugar de vacaciones, eso lo he hecho yo toda mi vida, se llama República Dominicana, yo puedo decir Panamá, Venezuela, Puerto Rico, yo no tengo nada, y le digo, no, gallo, las mejores vacaciones que he pasado a mis hijas, en Dominicana, mis amigos, de aquí de Chicago, dominicanos, de la familia Guerrero, la familia Osula, toda esa gente, entonces, cuando digo que antidominicano, wow, ese, me va a estar diciendo, no tengo la palabra, como yo soy dominicano, primero, a tu país, como 15 veces, segundo, tengo una campaña, y por qué no dicen eso, los odios dominicanos, que yo tengo una campaña, personal, para que Felipe, seas, miembro de Juego, de Juego de la Fama, estoy hablando con Jerry Reinstor, para que metan a Felipe, a Juego de la Fama, y que no se nos vaya a morir, después va a tener que hablar los hijos, la mujer, o un nieto, una cosa que se me necesita ahí, nadie dice eso, nadie, en dominicano, no salió ninguno, todavía primero diciendo, mira, si está diciendo esto, para que el viejo, se meta a Juego de la Fama, nadie lo dice, oh, entonces, el único pelo, ni los dominicanos, han hecho esto, oyeron, ni los dominicanos, han hecho, para que te lo nombra, él tiene que estar en el Salud de la Fama, él tiene que estar en el Salud de la Fama, no, yo digo, hey, llame a Jay Gallo, ven acá, porque ustedes, el motivo, razón, circunstancias, que este viejo, no va a tener Juego de la Fama, que van a esperar, que se muera, para después nosotros, oh, sí, meterlo, y que salga su esposa, o sus hijos, hablar por él, que no se pueda disfrutar el momento, como le pasó a Mini Minoso, cuando mandaron a Mini Minoso, la Fama, el primero que llamó a Jay Randolph, fui yo, y empecé una cosa, por nuestro show, a hablar, y a hablar a la gente importante, no hablar a pendejeras, con dominicanos, que lo que hacen es, cubrir pelotitas dominicanas, no, 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 yo hablé, con los jefes de, Jorge de la Fama, ¿por qué iban a esperar? ¿por qué iban a esperar? Y eso viene todo el año, acuérdate de mí, todo el año va a ver, yo, haciéndole propaganda, a Felipe, para que sea, Jorge de la Fama, porque yo creo que se lo merece, se lo merece, porque se ha pasado más trabajo, en el mejor, pasó más trabajo que Pujol, pasó más trabajo que David Ortiz, pasó más trabajo que Vladimir Guerrero, pasó más trabajo que Pedro, Pedro Martínez, ¿qué me falta por ahí? pasó más trabajo que Don Juan Marichal, ese sí pasó trabajo, ese merece tan mejor la Fama, primero que muchos de ellos. Para, para, para mí, en lo personal, la figura más, respetada, dominicana, en béisbol, tiene que ser Felipe Rojalo, para mí, para mí, y Felipe, la carrera, lo que logró, pero, especialmente, el criterio de vida, de Felipe Rojalo, o sea, la forma en que se conduce, entrevistar Felipe a lo, todo es un privilegio, a mí me preguntan, ¿cuáles son tus mejores entrevistas? Yo digo, mira, una que dice a, a Rafael Furcal, por situaciones que, que están en la entrevista, pero la que yo más, me, he respetado, fue la de Felipe, porque, conversar con Felipe Rojalo, es un manjar, sí, sí, Felipe está a otro nivel, a otro nivel. Yo permanecié en Venezuela, cuando yo era muchacho, y yo fui no a todo el año, y me dice, oh sí, que se sigan dando los regalitos, eso, pero cuando no estés jugando con mi equipo, porque mi taller, el pinche está caliente, y tú aquí, recibiendo premios, y yo, no, respeto, el respeto que tengo para Felipe, no lo tengo para ningún dominicano, y el hombre que me hizo pelotero a mí, oigan bien, los dominicanos, para que vean que yo sí que es antidominicano, se lo dice a todito, muy amigo de la familia Juan Luis Guerra, su tío, el padrino, su hermano, el padrino, el doctor de mis hijos aquí en Chicago, el que me hizo a mí pelotero, el que me dio la oportunidad más grande, se llama Ossi Virgil, el orégano Virgil, el orégano, me dio a mí la oportunidad, se los digo a los dominicanos, como mira, él era coach de tercera base, los padres de San Diego, no sé si se acuerdan de eso, él fue manager mío de los tiburones de la Guaira, como por tres años, y había un poco de caballo ahí, y él, me ponía a jugar todos los días en Venezuela, y él le dice a la gente de la liga, hey, hay un chiquito aquí, fulanito y tal, tráiganselo para la liga, no, que lo que tiene son 16 años y 17 años, tráiganselo para la liga, y me llevan gracias a Virgil, y nunca pisé liga menores, sino cuando tenía el equipo hecho, gracias a Ossi Virgil, orégano, entonces, es más, cuando fui el de la, me nombraron Roma, de Latinoamérica, Jorge de la Fama de Latinoamérica, que fue en Dominicana, mi esposa vio, se puso a llorar, mi esposa, estábamos en la casa de los Fandú, creo, de los señores, los Fandú, sí, esos son los dueños mayoritarios de casa de campo, es más, te voy a mandar una foto ahorita, cuando terminemos aquí, que mi hijo te la ha mandado, para que tú veas que yo no hablo estupideces, cuando yo lloré, le digo, viejete, yo le decía, viejete, tú todavía estás vivo desgraciado, y cuando estaba con los Mets, y yo estaba manager, o sea, ese señor para mí, fue uno de los pilares más importantes, en mi vida, lo que yo soy, lo que soy, y si quieres, busca el viejete, donde esté, no sé, él se está viendo para Samaná, para allá abajo, no sé dónde está, para que tú veas que él te va a decir lo mismo, y justamente, cuando está un entrenamiento, que le maneja el carro del 55, al viejete era yo, cuando se echaba su curta, yo era el que lo llevaba para los perros, para que viera a los perros, y él no metiese el problema, entonces, de verdad que, primero que, que, lo que íbamos a hablar fue lo de David, y ya eso lo dijo, yo no soy, yo no soy coño, porque el que diga eso, que diga, David no puede estar de la fama, o sea, tú no puedes saber de pelota, o sea, tú, el personaje, quien sea, no tengo que decir yo, quien sea, que diga que no, no sabe nada de pelota, nada, en absoluto, ni conoce, a este individuo, no lo conoce personal, entonces, cuando, por eso mismo, dije, yo primero, no me tranquilo, porque no lo dije, pero, por otro lado, estaba como que, jejeje, bueno, a mí la gente no está hablando de estupideces, de mí, sin necesidad, sin necesidad, ok, pues primero, no lo necesito, no me importaría, y no me importa lo que la gente piensa, no me importa, pero un comino, lo que piense ninguno en el oíbol, en Dominicana, en Venezuela, no me importa, pero, cuando se habla de ese maestro, de ese ícono, no voy a decir ícono del mejor, ícono de la vida, a mi nombre, no lo incluyan ahí, no, qué bien, no, a mí, con él, a los demás, pero vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar que usted se dé un cafecito, con, con Julio César Franco, y se recuerden ahí, no, oye, lo de Julio, yo sí le dije, yo le dije, es mejor que se calle la boca, pues yo, yo sí que es la estupidez de Julio, yo pensé bocón y todo, pero yo tengo, el rabo mío no tiene, el rabo, no, no, pero, pero no hay que llegar ahí, ustedes se entienden, primero respeto, primero respeto, Julio, para mí, Julio, nosotros jugamos juntos, en Venezuela, caballo, yo le mandaba guantines a Julio, cuando estaba en México, o si Guillén, o si Guillén comía en la casa de Julio Franco, cuando estaba en Texas, que tenía como 10 casas ahí, la de su mamá, la de su hermano, la de él y su primo, entonces, cuando Julio dijo, eh, Julio, no vaya para allá, tú no sabes esa conversación, ni sabes nada al respecto, así que, cuidadito, y lo primero que te dije fue eso, yo sí dije eso de Mercedes, el seguro, y lo veo en su cara, y se lo digo, que dije más yo, yo dije una mentira tuya, no, él no está aquí, por él mismo, caballo, oye, para que lo sepa usted, yo, yo lo voy a hacer todos los días, y a mí me pagan para ir al equipo, él no está aquí, no es por la rusa, no, él mismo, él mismo, un muchacho que tenía que estar aquí, como queche, back up queche de nuestro equipo, un muchacho que tenía que estar aquí, como bateor designado, un muchacho que tenía que estar aquí, por lo menos de salir a la banca, ok, porque usted sepa, y todos los dominicanos sepan, y él lo sepa, y él lo sepa, el día que Tony lo sentó en el banco, él ya había fallado, él ya tenía como, estaba bateando como 080, en 200 y pico de turno, ok, entonces, él se buscó eso, y si quiere, llama a los muchachos dominicanos, ahí está Jiménez, y llama a los muchachos, Háblenme de este, para que todas las que tengan que decir, no, está bien, está bien, está bien, bueno, está bien, está bien, está bien, yo estoy recuerdo responsabilidad, de una cosa que dije, pero tampoco voy a responsabilidad, de una cosa que no he dicho, no, 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 porque todos tenemos derecho a nuestra opinión, o sea, todos tenemos nuestra opinión, y, y, lo que sea, y yo, y en el fondo, en el fondo, Grandes Ligas es un negocio, y el que lo conoce, sabe que tiene sus momentos complicados, a veces, se toman decisiones, o sea, envuelve muchas cosas, son más complicados que bonitos, exacto, esto es un negocio, que nadie entiende, ni nadie sabe, sino que estás metido en ello, y eso es difícil, es difícil, caballo, es difícil, a ti te pueden poner, te ponen un acento, y te quedan con ese acento, porque puede ser mal, y te dicen que tú vas a ser bueno, que tú eres bueno, y vas a ser bueno todos los días, y tú eres bueno, y te ponen acento, que tú eres malo, vas a ser malo siempre, no vas a resaltar, ahí te quedas, ahí te quedas, el mejor pelotero que tiene, los guays ahorita, yo se los dije, Leury, Leury García, se me decían, tú estás loco, ahí está Abreu, ahí está La Pantera, está Jiménez, el mejor pelotero, yo estoy hablando como manager, es Leury García, ¿por qué? Leury García tiene 600 turnos al bate, desde el 2018, está haciendo opening del line-up, y nosotros le tenemos esa aquí, que él es backup, que él es utility, juega todos los días, después es 500, 600 turnos al bate, este tipo no puede ser, después este tipo es jugador de todos los días, que juega diferentes posiciones, es otra cosa, a ese lo he visto yo todos los días. Una última pregunta, Ossi, ¿entiende Ossi Guillén, que en el béisbol hay que dejar, que los muchachos jueguen, que hagan sus perreos, que hagan sus shows, que hagan sus cosas, o entiende Ossi Guillén, que tiene que mantenerse old school, vieja escuela? Hay que aprender de eso, personalmente no me gusta, he visto cosas que yo, wow, hasta esto hemos llegado, pero como el béisbol, como la vida ha evolucionado, ha pasado tantas cosas, ahora todo el mundo todo lo ve, todo lo oye, cualquiera de las cosas que tú digas, ofendes a alguien, muchas cosas, la vida ha cambiado un 500 mil por ciento, de gozarse un honrón, eso ha sido parte del juego toda la vida, yo no te he dicho, no te puedo hablar con, con ejemplo de eso, porque yo no digo honrón, para celebrarlo, para celebrarlo, así como lo celebran, esos que quedan 300, 400, 500 honrones, Big Papi, cuando te dieron a Big Papi, hagan un honrón para ganar juegos, y haciendo ese poco de payasada, y esas pocas cosas, número uno, segundo, si tú hagas un honrón para ganar un juego, disfrútatelo, pero ahora yo veo cosas en el primer inning, y forman un regulú, ahorita estoy viendo los juegos de Venezuela, no te puedo hablar de los dominicanos, porque no los he visto, y un juego 18, ayer terminó un juego 20 a 12, y cada día que daban era un, o sea, y yo le digo, el switch no me lo he pasado, no me lo he pasado, no me lo he pasado para nada, no me gusta. Pero parece que hay un público que quiere ver eso, subiendo, público nuevo. Sí, ellos son los que pagan, se lo gozan, ellos son los que pagan, el béisbol es aburrido, y lo han puesto más aburrido, lo han puesto más aburrido, los que hacen las reglas del béisbol, aburridísimo, yo voy a jugar y digo, diablo, pero entonces, ¿qué pasa? Ahora, eso le ha traído un poquito de sabor, de sabor, de sabor, al béisbol le ha puesto, guau, mira, qué bien, oye, y todos los niñitos en la pequeña liga, dando un honrón, y haciendo cositas, eso sí lo he visto. Sí. Entonces, cada quien, tiene su manera de ver, cada quien tiene su manera de pensar, yo no me he pasado el switch completamente todavía, no creo que me lo vaya a pasar, ¿no? Pero si esto es lo que se divierte, y la gente se lo goza, ¿quién es José Guillén para decir, mira, qué hacen esto, esto, eso sí, nunca me ha gustado, no, ni me ha gustado, me gusta, sí, ya me río de la cosa, y digo, guau, pero acá, en mi tiempo, estuve una pelea desde ahorita, hasta, oh sí, un solo pleito. Entonces, este le caen a golpes, por primera, segunda, tercera, y juegan de paso, pero ahora, este es un mundo nuevo, de la pelota, cosa que, la respeto, pero no la, no la, no, todavía no la, no la, pues, no le he podido asimilar, y no creo que la vaya a asimilar, no, no, no creo, no creo, y eso es lo que a la gente le está gustando, y eso es lo que a la gente le, el guaguá, en las cosas, entonces, el selfie, el selfie, en las cosas. No, si yo, había una que era así, ¿lo viste? Ah, sí. De mi hermano Bonifacio, y con los malos, siempre perdíamos todos los juegos, Bonifacio, un piazo de machucón ahí, entre primera y segunda, quien está en primera, y así que lo viste, estaba un periodo jodido, y yo le digo, Bonifacio, para ver ese machucón, ni que tú eras tuerto, o virólogo, o ciego, y un gobo, entonces, pero eso era una cosa entre él, Hanley, José Reyes, ellos tenían su chencha, yo no, decía, no me gusta eso así, al menos, si le falta respeto, a otro pelotero, o a otro manager, o a otra cosa, vamos a ver las consecuencias, ya distinto, ya distinto. Sí, pero el resto no, disfrútenlo como ustedes quieran, eso que se sacan las camisas, en Venezuela yo llegué a manajar, hace cuatro años, un trabajo malísimo, y dije, mierda, verdad que yo soy malo, yo creo que yo era bueno, pero yo soy mal manager, se sacan las camisas, si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieran primero, no se estén dando patadas por el trasero, ni sacándose la camisa después, lo demás, no me importa, ¿por qué? porque después tuve los niñitos, dándose patadas, el otro, y no lo hicieron, está bien, no lo voy a poner regla, pero no me gusta verlo, y hacían sus bloqueras, y su callasada, pero eso era su pelota entre ellos, yo ya estaba muy viejo, y demás, si tú no quieres, no quieres aparecer en ese tiempo. Muy bien, hermano, gracias por su tiempo, gracias por la distinción, muy agradecido, ahí conversamos, y usted habló claro de que no fue eso, y además que para usted tiene mucho respeto, para David Ortiz, su carrera, lo que ha hecho, y esperamos verlo mañana, en el Salón de la Fama, cuando se anuncie a las 7 y 15, hora de República Dominicana. Mira, estaba hablando, tengo, no sé ver por la vaina, tengo, tengo, se me paran los pelos, ve, alguien que tú viste, y crecer, como David, y ver cómo jugó toda su vida, y hacer la plata de una manera difícil, ¿eh? ¿De bateos de Sinao? Sí. Yo no entiendo, cómo la ignorancia del béisbol, y no sé si tengo mucho tiempo, digo, habla, no era bateos de Sinao, si se bateos de Sinao, es lo más difícil en el béisbol, caballo, no hay nada más difícil que se bateos de Sinao, eso es, emergente, cuatro, 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 cuatro turnos emergente, entonces, eso es más bien, es un logro grande, ¿por qué? Pues la gente que no sabe béisbol, o que no está metido en un clujado, no sabe qué difícil es ser bateos de Sinao, para mí eso tiene más mérito, que todo, porque tú puedes ser, ah, mira, se robó cuatro ciertas bases, se ganó 50 cuantas de oro, coño, y tienes mérito, pero decir, no, este, este es de la fama, porque daba palo, eso tiene más crédito todavía, un saludo, un saludo a Alex Cobra, que lo vi por ahí, mi respeto para ese caballo, que está ahí, ese era más, ese era uno de los, de los, de los caballos, porque yo más admiro más a David, y una persona, que te puedo decir, dentro o fuera del terreno, que yo hablaba con Alex, de David, que ellos son muy amigos, está bien, yo tengo la, yo, Alex y yo tenemos una conversación, sentado tranquilo, yo espero que se vea ahora, en el entrenamiento, tengo que ir allá, por más, ahora lo voy a entrevistar yo, ya yo lo entrevisté, yo, para que vea, después, de todo lo revuelo, lo entrevisté, y fue muy bueno, un muchacho que ha durado ahí, muchos años, si Dios quiere, si Dios quiere, sabe mucho de pelota, caballo, caballo, mi respeto, estamos en contacto, se le quiere, y a sus órdenes siempre, para ti, gracias por la oportunidad, hermano, y gracias por mantener la puerta abierta, con este personaje, siempre, siempre, yo creo, en el respeto, y siempre hay que escuchar las campanas, eso es parte del negocio, abrazo, un abrazo, saludos a sus hijos, cuídese mucho, y gracias por ver el video.